Un poco más Si a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados Dos brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera Tú también Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te los llevas Y si no te los llevas ¿Qué me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera Tú también Un poco más Espera Un poco más ¿Por qué te vas, mi bien? ¿Por qué te vas, miiko? ¿Por qué te vas, mi abuela?